Luego de que el gobernador del estado anunciara la fusión entre la Secretaría de los Jóvenes y la SECUFID, el titular del deporte asegura que es una estrategia para fortalecer el área. Seguramente es una estrategia para fortalecer a la propia comisión. Yo soy un convencido que si adelgazas tú el gasto corriente y vuelves secretaría la Comisión de Cultura Física, aunque esté ligada a los jóvenes, yo creo que no se contraponen. Al contrario, creo que la intención aquí es adelgazar el gasto corriente y ese gasto corriente destinarlo realmente a todos los programas. Porque, por decirte algo, aquí se requiere 24 millones de pesos para el gasto corriente y hasta donde tengo entendido la Secretaría de los Jóvenes, alrededor de 16, entre los dos hacen 40 millones de pesos. ¿Quién te dice? Que no lo puedan hacer con 26 millones de pesos y precisamente esos 14 millones de pesos darlos y destinarlos a la operación del deporte y de los jóvenes, que va muy ligado, sin desaprender desde luego a la niñez, al adulto en plenitud y al adulto mayor. El ahorro sería importante. Máxime que el gobierno estatal promueva la optimización de recursos, pero sin afectar a los trabajadores. En lugar de dos delegados administrativos tendrías uno, en lugar de dos de recursos materiales tendrías uno. O sea, automáticamente le estás pegando a la mitad del aparato administrativo y con el compromiso de ese dinero mandarlo precisamente a todos los programas. ¿Qué caso tiene? Que seas un ente independiente, pero que no tengas un solo recurso para moverte y para los programas. Hay que separar las cosas. En la gente de base sigue permaneciendo. Seguramente en donde tendrán que hacer unos ajustes es en el aparato administrativo, en la gente que está por contrato y que se tiene que optimizar el recurso. Yo creo que es ahí en donde se tendrán que hacer unos ajustes. La gente de sindicalizada, que prácticamente está aquí y que es operativa en cuestiones de mantenimiento, desde luego que no corre ningún riesgo. Sin tener una fecha precisa para este cambio que compete al Poder Legislativo, el director de la Secufit asegura que el área deportiva continuará. Y una vez que primero delinear bien, hacer la propuesta por parte del Ejecutivo y después tienen que pasar estudio a comisiones y después al Pleno. Yo creo que no tengo los tiempos, porque bueno, no estamos ahí, pero seguramente estaremos hablando entre cinco y seis meses, dependiendo de cuánto se tarda el Ejecutivo en presentarla y posteriormente el análisis que hagan los propios diputados locales del Estado de Michoacán. El contexto sigue siendo en esencia lo mismo, reforzar. Lo que se requiere aquí es más dinero para los programas que son financiados con el presupuesto del Estado. Yo lo veo bien, lo veo un fortalecimiento que al final, siendo secretaría, tiene que salir ganando. Un hecho, la fusión entre la Secretaría de los Jóvenes y la Secufit. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.